Comodoro, muchas gracias por la invitación. ¿Nos puede contar, por favor, sobre la llegada de este nuevo helicóptero para la brigada? Bueno, es un placer para esta tercera brigada contar con un nuevo sistema de armas, que es el VEL 412. Ingresaron en varias etapas al país, con asiento en la base, en la séptima brigada aérea, en Moreno. Y bueno, tenemos seis en total, y uno de ellos, a partir de hoy, primero de junio, va a formar parte de la flota de la tercera brigada aérea. ¿Para qué utilidad? Bueno, esta aeronave, los helicópteros son sumamente versátiles. Todo tipo de tareas se pueden cumplir, transporte de personas, aeroevacuaciones médicas, el lanzamiento de carga, transporte de tropas. Ahora, fundamentalmente, para la tercera brigada aérea, lo que se va a utilizar es para búsqueda y rescate, que es, en el supuesto caso que una tripulación se tenga que ejecutar o aterrizar de emergencia, tener un helicóptero que los pueda ir a rescatar, ¿no? Porque es una aeronave que se puede posar en el terreno sin necesidad de una pista. ¿Era necesario este tipo de equipamiento? Es necesario, considerando el tipo de terreno que tenemos en la zona, ¿no? Todo monte, mucho estero, y sobre todo grandes extensiones de terreno en los que no hay acceso por vía de caminos. Entonces, se dificulta llegar a rescatar un piloto, que nosotros ese sistema lo cubrimos con nuestros aviones Cessna y los paracaidistas, llamados para rescate, para esta función, que se tiran en paracaídas con todo un equipo suficiente para salvar cualquier situación de salud que pueda haber tenido esa tripulación que se eyectó. ¿Se lo podrá usar también para emergencias civiles? Sí, se lo puede utilizar con los pedidos, como ya fue en el año 98, cuando ocurrieron las grandes inundaciones, pero bueno, esta aeronave acá tiene su función militar, primordialmente. Luego, a nivel nacional, es que se hacen todas esas coordinaciones, como en aquella época, y bueno, la Fuerza dispone, no la tercera abrigada, sino la Fuerza Aérea Argentina, el empleo de este helicóptero y de otras aeronaves que pudieran surgir para todo el apoyo humanitario. ¿El personal tuvo que capacitarse? ¿Hay capacitación? Bueno, tenemos los pilotos que vienen de Moreno, porque nosotros no teníamos pilotos de helicóptero acá. Tenemos algunos mecánicos que han venido de pase desde Moreno, que son especialistas inspectores con mayor experiencia, y nosotros mandamos una cierta cantidad de mecánicos nuestros, estuvieron casi dos meses en Moreno capacitándose para poder hacer la inspección y el mantenimiento general de estas aeronaves. Seguramente, como los tucanos, vamos a ver los habitantes de Reconquista del Norte ver volar precisamente ese cócter. Lo van a ver volar y bueno, el ruido característico que hace un helicóptero distinto de un avión, y más de este porte, que hace bastante ruido. ¿Qué capacidad? Bueno, tiene piloto, copiloto, y según las distintas configuraciones, hasta más o menos 13 pasajeros. ¿13? Sí, pero bueno, según cómo va, si es personal militar con su equipo de combate, podrían ser comandos, ya lleva menos gente, por la misma mochila que tienen que llevar. O si tienen que hacer un vuelo más largo, precisamente en tanques suplementarios, entonces se va achicando la cantidad de gente. O se sacrifican plazas por combustible para llegar más lejos. Pero bueno, la máxima carga podría ser esa. Y además de este helicóptero, ¿cuántas naves están hoy en condiciones de volar aquí en la tercera brigada aérea? Bueno, nosotros tenemos nuestra flota de tucanos, son 13 tucanos, y tenemos dos aviones Cessna. ¿Y esta joya que está detrás de suyo? Este Pucará ya no vuela más, este nos quedó como insignia para nuestras formaciones. No está en una plaza, pero básicamente es como si estuviera en una plaza. Este ya no puede volar, los motores están inoperativos. Lo que sí, hemos mandado el año pasado cuatro Pucará en vuelo. Hoy pasó uno volando por acá. Están destinados ahora en Córdoba, entre el Centro de Ensayo en Vuelo y FADEA, para el nuevo proyecto Fénix. Esos los hemos enviado para que los transformen en el nuevo Pucará Fénix. ¿Este estuvo en Malvinas? No, este no estuvo. Los que estuvieron quedaron allá. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la tercera brigada aérea? Casi 500 personas, entre oficiales, suboficiales, soldados y civiles. Somos unos cuantos. Gracias por recibirnos. Por favor, son bienvenidos. Muy amable. De nada. El jefe de la tercera brigada aérea charlando con nosotros mientras esperamos la presentación del nuevo helicóptero. VEL 12, que incorpora la tercera brigada aérea de reconquista a partir de este miércoles 1 de junio de 2022. En instantes aquí va a aterrizar el helicóptero.